Música Todos los cumbieros con las palmas arriba, bien arriba, que se vean Todos los cumbieros con las palmas arriba, bien arriba, que se vean Hoy salí de la casa, con media fe y el terrible destilo Para demostrar que soy el más lloro, que soy el más ficha de todo el piño Me fui a la chapulina, le eché una limpia con el paño de cocina Y me pasa ahí, tapen y hielo, tolompas con la vecina Me senté la bolera corta, me paré los pelos con gel En todo el revuelo me comí un chicle y me fui a casa Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, eso no me lo explico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, yo no soy Federico Llegué pa'l mambo, yo sabía dónde había boche Prepárense cabra, que yo estoy claro que esta es mi noche La masa pinchita y ando, mato, disculpen chiquillas En el bolsillo un diente de agua y cuatro putillas Con la verso me puse a jotear, algo había que rescatar Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, eso no me lo explico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, soy feo, pero rico, yo no soy Federico Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y llegó una cresta sensual, sus caderas moví al pasar Usa un champú y por lo rico que huele debe usar coral Me acerqué y la vejo de detrás, no sabía lo que iba a pasar Hola mi guanchita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, rico, eso no me lo explico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, yo no soy pelerico Soy feo, pero rico, 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 soy feo, pero rico, rico, rico Soy feo, pero rico, rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico Yo no soy fererejo DJ Zapito Rey El monstruo del sonido